La respuesta venía referida a la prestación y el cobro de los festivos por parte del inspector y subinspector del cuerpo de bomberos, el jefe, inspector y subinspector. Queremos resaltar que el informe detalla los días festivos trabajados cada mes y que tras cotejar esto con partes diferentes de guardia de los parques, vemos con sorpresa que en ningún parte correspondiente a los fines de semana de este periodo parece que estos trabajadores como presenten su puesto de trabajo. Y resulta que estos mandos están asignados a un turno concreto y cobran igual que el turno, lo presten o no lo presten. Se están cobrando por servicios que no se están prestando. El convenio colectivo estableció por acuerdo de todas las partes, incluidos los sindicatos de bomberos, un importe para 2016 ascendente a 227,40 por cada jornada de trabajo de 24 horas. Dicho importe se abona a la totalidad del colectivo de bomberos, pues revisémoslo en enero de 2018 y establezcamos que este modelo no sea así y que solo cobren a aquellas personas que trabajen los días que se les ponga un día concreto o el coste del día trabajado. La verdad es que no me cuadra porque si el convenio específico incluye unas cosas y esto incluye un servicio que se tiene que prestar y en la nómina va separado, no entiendo por qué lo está cobrando quien no lo trabaja y su disponibilidad sí la cobra porque sí está disponible o se supone que está disponible. Usted lo solicita y yo hago una consulta a la sociedad jurídica y si este acuerdo no es correcto, pues cobrese en función de lo que cada bombero eche. Pero me refiero a la plantilla completa, a la plantilla completa.